Estamos en la etapa final de la entrega de la obra por parte de obras públicas, digamos. La contratista finalizó sus tareas y ahora está en etapa de prueba. Las pruebas son de forma manual. La obra consiste en una obra de toma de agua, donde están las bombas a la vera del Río Grande, y aproximadamente cuatro kilómetros de ductos, donde hay tres descargas. Dos descargas en la Laguna Seca, que está por detrás del barrio Vaporamadeo, y una carga final, una descarga final, son tres vertederos en la Laguna de los Cisnes. Nosotros lo que estamos verificando es que después de las pruebas hidráulicas, que denotan que no hay pérdidas en la cañería, salga el volumen de agua que se considera necesario en todos los vertederos. Hoy por hoy esa prueba se está haciendo de forma manual, porque aún todavía falta automatizar el tablero por el tema de la pandemia. Ha llegado una parte solamente este año del tablero que comanda las bombas, así que estamos en esas etapas de impulsión de agua, viendo que las bombas se comporten como correspondientes. Son dos bombas, una es la backup de la otra, en caso de que no funcione, y en estos días está funcionando Compleamar. Estamos preparando la obra para hacer la entrega a la Secretaría de Ambiente para que verifique cómo es el comportamiento del vertido de agua. Es importante destacar también que este vertido se está haciendo extemporalmente, porque ahora recién terminó la obra, pero se pretende que antes de que baje el nivel de agua de las lagunas ya se empiece a vertir para que el nivel permanezca, digamos. Hoy por hoy la laguna está parcialmente seca, entonces va a tardar un poco más por la absorción, por el viento, en llegar al nivel que se pretende.